ha nacido una cría de mangabéis de nuestro grupo de siete con ella o el mangabéis que tenemos aquí en biopar y bueno el padre es vito la madre es tolcuata y nació este sábado y bueno fue un evento con como muy inesperado porque ya lleva unos días de retraso en el parto no sabíamos cuando nos iba a pillar si dentro si fuera estábamos paseando por la zona de ecuatorial vigilando un poco monitorizando la zona y acudió una pareja de visitantes y nos mostró en su móvil una una imagen que no sabía muy bien que era de una de las mangabéis con algo no nos acercamos y vimos que se trataba de la placenta llamamos al jefe de parque y al al responsable del departamento de primates entonces acudieron ambos y lo primero que hicieron es organizarse para guardar al grupo reproductor de gorilas y bueno con los gorilas dentro pues al final fue ir convenciendo un poco al grupo a los dominantes sobre todo que fueran avanzando ya que cuando hay una cría nueva pues siempre hay mucha expectativa siempre hay muchas ganas de conocerla de verla de inspeccionarla de ver que está bien de que todo el grupo lo acepte y eso hace que estén muy nerviosos y el día no favorecía que hubiendo nacido fuera pues se pudieran quedar fuera tranquilos y llevar todo ese proceso con normalidad entonces al final decidimos guardarlos nosotros los de educación nos dedicamos a acordonar la zona para que los visitantes no interfieran o molestaran al animal entonces aprovechamos ya que estábamos en ese momento para mantener la calma explicarles a todos los visitantes lo que estaba ocurriendo cómo era el proceso de un nacimiento y el porqué el motivo del porqué se estaban comiendo su propia placenta que puede ser por varios motivos uno de ellos es por recuperar esas fuerzas a nivel nutricional y otro sería para ocultar el rastro para posibles depredadores porque al final es sangre y podría detectar un depredador donde hay un nacimiento o algún algún animal herido y bueno y poco a poco al final fuimos convenciendo al grupo de que tenían que venir y ya cuando ella vio que los dominantes entraban pues pudo venir para adentro y dentro inspeccionamos que el peque o la peque está bien que se agarra bien a la madre que mama con naturalidad con normalidad y el grupo el aceptado súper bien y nada y hoy salió ya por primera vez afuera y ya están con ellos todos aquí disfrutando los gorilas siempre demostrando que son muy buenos compañeros de piso y todo el grupo en general la ha cogido muy bien así que está muy a gusto con su familia en la especie se llama mangabéis de coronilla blanca está dentro de la familia de los cercopitecos y bueno son unos primates sociales viven en grupos bastante grandes y bueno este nombre de coronilla blanca viene por una peculiaridad que tiene la cabeza y es que parece como si estuvieran calvos como si fueran frailes y de ahí viene el nombre esta especie en su hábitat natural está amenazada no está en peligro crítico pero está bastante amenazada a nivel didáctico claro aprovechamos que es una situación que no es de día a día con el nacimiento de un animal y más uno que está incluido en un programa de conservación entonces aprovechamos pues en todo momento para poder explicar los beneficios que están llevando a cabo los parques zoológicos en actualidad sobre la conservación y la reproducción de estos animales que están en distintos estados de grados de amenaza y de conservación y bueno el equipo de primates estamos muy emocionados con este nuevo nacimiento y os invitamos a todos a que vengáis a biopagas a verlos y 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